Hoy yo traigo un corazón diferente al de Ache A mi orgullo he renunciado que sin ti yo nada soy He aprendido la lección que dependo de tu amor Me hace falta tu presencia, me hace falta oír tu voz Porque ya de ti me olvidé y me di cuenta que me equivoqué Porque tú nunca me olvidaste y aunque no merezco, me das tu pelo Y es que no entiendo tanto amor por mí, tu amor por mí Y es que tu gracia me acercó a ti, me atrajo a ti Y es que no entiendo tanto amor por mí, tu amor por mí Y es que tu gracia me acercó a ti